Nosotros con Mar Rosic hicimos una dramaturgia donde metemos algunos fragmentos de La Serrana de la Vera porque pensamos que estas chicas que yo sitúo hoy en día y por desgracia no está tan lejos ciertas opiniones sobre la libertad de las mujeres que están muy extendidas desgraciadamente en el mundo donde vivimos pues pensamos que La Serrana de la Vera, algunos fragmentos de ella con su amado don Carlos, era importante ponerlo y situarlo en el siglo de oro justamente en La Serrana como referente histórico, como que estas chicas se convierten en serranas porque recuerdan la historia de La Serrana que durante los siglos ha sucedido en el mundo y entonces yo creo que ha sido una fórmula interesante que alcanza unas porque La Serrana y sobre todo porque los fragmentos que hemos elegido de La Serrana tienen un... el diafragma se sube aquí porque son momentos de un lirismo tremendo y de una belleza indescriptible y contrasta mucho con el delirio que son estas dos bandoleras buscando a sus novios y vengándose de ellos y por tanto de todos, o sea, se vengan de todos los hombres, hombre que pasa por el monte, por los motestoledanos, hombre que despeñan y se cargan, en venganza del dolor que han sufrido. Soy Helio Pedregal o Triviño, el actor y el personaje que irán el día 19 y 20 de julio a representar una función de Lope de Vega, las dos bandoleras para lo que os convoco a todos. Regálate un clásico, veranito, clásico, chicas con espadas, venir a ver las dos bandoleras al Festival de Almagro, os esperamos, eh. Os animo a que vengáis a ver las dos bandoleras este mes de julio en el espacio Miguel Narros, en el Festival de Almagro. 37 edición del Festival de Almagro, un clásico, un regalo.